Y obviamente, nosotros le pedíamos paciencia porque estábamos en obra, cortamos las calles, dejamos alguna avería en las calles, en los pozos. La gente estaba muy inquieta de esta zona, pero va a ser para beneficio de eso porque acá se va a terminar de asfaltar, va a ser el acceso directo al norte, no sé si va a ser el ingreso o el egreso, pero es una obra muy importante que decidió hacer el Intendente para lograr un mayor dinamismo en el tránsito. Y de paso, jerarquizar este barrio con el asfalto, ¿no es cierto? Después le va a colocar luces de, pero ya tiene hecho el cordón cuneta, los desagües pluviales, las cañerías nuestras nuevas, digamos, el PVC de primer nivel, 40, 50 años de garantía, las colecciones domiciliarias, cada uno de los vecinos también se la hicimos nosotros, también todo nuevo. De modo que, obviamente, que son obras de grandes volúmenes que traen inconveniente. Pero ya estamos en las postrimerías, vamos a colocar aquí una válvula esclusa de grandes dimensiones y un, para que no se produzca luego un corte en la planta, como ahora, simplemente cerramos esta llave de esclusa y reparamos. Y de paso, bueno, hacemos los ensambles de la nueva cañería con la vieja, digamos, ¿no? En Grigorato, ¿hasta qué hora estipulan que van a estar trabajando y a qué hora calculan que se puede empezar, de alguna manera, a habilitar nuevamente el servicio de agua en los barrios donde está cortado? Porque no es en toda la ciudad, sino es un sector. Es un sector. Sí, el centro y la avianca son los más afectados. En todos esos lugares, quiero decir, los vecinos tienen tanque elevado para su reserva, también los edificios, los edificios públicos, las escuelas. Y en la avianca tienen un dispositivo que es una cisterna debajo y un tanque elevado arriba, o sea que anoche tuvieron la oportunidad de llenarlos todos. Exactamente, bueno, una decisión del intendente de realizar la pavimentación de estas cuatro cuadras que nos va a permitir conectarnos con Lorenzo y así tener una salida más rápida, ya que de acuerdo a la circulación que está estudiada en el plan urbano, tanto Tabela como Concejal Béis, son pares y descomprimiría Tabela, la habilitación de toda esta arteria. Es muy importante para la parte de fluidez de tránsito, ¿no es cierto? Pero la decisión importante también es de renovar todo lo que es cañería, que bueno, es una obra difícil, pero bueno, la pudimos llevar adelante. Nosotros hoy estamos en los tramos finales, que es conectar la cañería maestra de 250, empalmarla a la red actual. Es por eso que tuvimos que realizar este corte de la planta para poder trabajar tranquilos, digamos, con respecto al agua, ¿no? Una vez que se termine con este ensamble de cañerías, ¿se queda habilitado ya para que se termine con el asfaltado? Exactamente. Nosotros acá estaríamos terminando la obra sanitaria, estaría terminando la obra y posteriormente comienza todo lo que es el tratamiento de suelo para la pavimentación y, por supuesto, estar atentos si sucede algo, poder venir a reparar rápidamente, ¿no? Es decir que en los próximos meses podríamos contar ya con Sejal Veiga desde lo que es la zona norte hasta calle San Lorenzo totalmente habilitado. Exactamente, así es.